¿Sabías que? El 28 de agosto la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Agustín de Hipona, obispo, doctor y padre de la Iglesia. Por ello te presentamos tres datos sobre su vida y su extraordinaria historia de conversión. 1. Lleva una vida libertina en su juventud. San Agustín participó en lo que San Pablo llama delicadamente pasiones juveniles, es decir, entregándose una vida libertina y cometió varios pecados de impureza. Cuando tenía 19 años comenzó a convivir con una mujer. No se sabe su nombre, porque Agustín no lo registró deliberadamente, tal vez por su reputación. La mujer no pertenecía a la clase social de Agustín y nunca se casó con ella. Sin embargo, le dio al futuro santo un hijo, que se llamó Adeodatus, en latín por Dios dado o más coloquialmente, don de Dios. 2. Inició su conversión leyendo dos versículos de la Biblia. Cuando enseñaba retórica en Milán, con el apoyo de su madre comenzó a tener más contacto con los cristianos y la literatura cristiana. Un día, en el verano del año 386, escuchó una voz infantil que cantaba en latín, Toma y lee, toma y lee. El santo abrió una Biblia que tenía al lado y abrió una página al azar. Se encontró con el capítulo 13 de la Carta de San Pablo a los romanos que decía, Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, revestidos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus compupiscencias. Aplicando esto a su propia vida, Agustín inició en serio su conversión. Fue bautizado junto con Adeodatus en la vigilia pascual más próxima. 3. Su sorprendente conversión En el año 388, Agustín, Mónica y Adeodato se prepararon para regresar a África del Norte. Desafortunadamente, Mónica solo llegó hasta Ostia, el puerto de Roma, donde falleció. Adeodato también falleció, pero en África. Esto dejó a Agustín solo. Luego decidió vender casi todas sus posesiones para dar su dinero a los pobres. Solamente retuvo la casa familiar que convirtió en un monasterio. En el año 391, ordenado sacerdote de la diócesis de Hipona, como obispo escribió extensa y prodigiosamente. Fue por ese motivo que el valor de sus escritos lo hicieron convertirse en un padre y doctor de la iglesia. San Agustín de Hipona ruega por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!